Alerta. Biden da la espalda a Estados Unidos y le regala 6 mil millones de dólares a país asiático. Noticia en desarrollo de Estados Unidos de América. Patriotas. El presidente Joe Biden ha demostrado una vez más su debilidad y su falta de liderazgo al ceder ante las presiones del régimen iraní y liberar 6 mil millones de dólares en fondos congelados a cambio de cinco rehenes estadounidenses. Esta decisión no solo pone en riesgo la seguridad nacional de Estados Unidos, sino que también premia a un país que infringe sin descaro los derechos humanos, apoya al caos y busca desarrollar armas desintegradoras. Biden ha ignorado las advertencias de los expertos y de los legisladores republicanos, que le han señalado lo peligroso que es negociar con el país asiático y darle incentivos para seguir secuestrando a ciudadanos estadounidenses. El senador Jim Resch, miembro del Comité de Relaciones Exteriores del Senado, dijo que este acuerdo crea incentivos peligrosos para capturar a estadounidenses en el extranjero, proporciona a país asiático una ganancia inesperada en efectivo mientras continúa atacando a las tropas estadounidenses y vendiendo drones a Rusia. Además, Biden ha despreciado el legado de su antecesor, el presidente Donald Trump, quien impuso sanciones severas al país asiático para presionarlo a renunciar a sus ambiciones desintegradoras y a respetar los acuerdos internacionales. Patriotas, Donald Trump acabó con el general Qasem Soleimani, el jefe de la fuerza Quds del país asiático, el cual era responsable de numerosos hostigamientos contra Estados Unidos y sus aliados en la región. Biden, en cambio, ha optado por la vía del apaciguamiento y la concesión, siguiendo la línea de su antiguo jefe, el presidente Barack Obama, quien firmó el nefasto acuerdo nuclear con país asiático en 2015, que permitió al régimen asiático acceder a miles de millones de dólares sin garantizar una verdadera inspección y verificación de sus actividades nucleares. Los estadounidenses merecen un presidente que defienda sus intereses y su seguridad, no uno que se arrodille ante los enemigos de la libertad y la democracia. Mis amigos, según Blinken, era de interés de seguridad nacional renunciar a la imposición de sanciones. Sin embargo, a algunos expertos les preocupa que esta decisión solo incentive más a país asiático y a otros países enemigos a tomar rehenes estadounidenses. A Biden se le ha olvidado o está ignorando el motivo por el que ese dinero fue congelado. Y cremen amigos patriotas, que no era para hacer el bien. Si te ha gustado esta noticia de opinión, por favor dale un like y compártela con tus amigos. Y si quieres estar al día de las últimas noticias y análisis sobre política nacional e internacional, no olvides suscribirte a nuestro canal de noticias. Gracias por tu atención y hasta la próxima. Dios bendiga a los Estados Unidos de América.